Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Dice, hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos los que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. De niño, a veces jugamos a ser policías, bomberos, doctores, maestros. Jugamos a muchas cosas. Bueno, al menos en mi tiempo ahora los niños no juegan a eso. Juegan a otras cosas. Pero cuando estábamos chicos, yo me acuerdo que jugábamos al doctor, jugábamos a eso. Y, pues, obviamente era un juego. No estábamos preparados. No estábamos con la capacidad de enfrentar. Yo no sabía que quería ser médico, hasta ya más grande en la prepa. Y, incluso, allá en la carrera, tengo una anécdota muy curiosa. Estábamos en la... Ya íbamos vestidos de blanco, como doctores y todo, porque no lo pedían. Estábamos en el primer año. Y recuerdo que estábamos en una clase. Y estaba... A veces nos juntaban varios grupos en un solo salón para tomar una clase. Y así me tocó al lado de un muchacho. Y, pues, empezó la clase. Y, de repente, el muchacho empieza a decir, me siento mal. Y lo volteó a ver. Y ya estaba con la boca así como que torciéndosele todo. Y que empieza... Yo no sabía lo que le estaba pasando. Entonces, nada más se empezó a contorsionar, a convulsionar. Pues, era una crisis epiléptica. Y se iba a estampar contra. Porque, tipo, como foro, ¿no? En donde las sillas van subiendo, van subiendo. Entonces, se iba a estampar en la... En la... En la banca de enfrente. Y se iba a pegar. Entonces, yo nada más lo agarré así. Ya cuando lo levanto, pues, estaba completamente convulsionándose. Y yo así, ¿ya ahora qué hago? No, pero lo más cómico fue que todos salieron corriendo buscando un doctor. Estábamos en la facultad de medicina y estudiando. Pues, no sabíamos nada. Y así, de repente, un doctor, un doctor. Como para haberlo tomado así en video, ¿no? Facultad de medicina. Los estudiantes salen buscando un doctor. Ya después, pues, obviamente, uno va adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas destrezas. Y también una cierta fuerza, ¿no? Porque ver a una persona destripada, abalaceada, a un recién muertito, pues, no cualquiera lo ve, no cualquiera lo soporta, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la carrera, me acuerdo que habían puesto. Cuando el alumno entre, se le va a requerir que tenga estas cualidades. Y cuando salga de la carrera, va a tener estas cualidades. O sea, hay un proceso de preparación. La vida espiritual, la vida de, como católico, de seguimiento de Cristo, es exactamente lo mismo. Desde niños se nos dicen, mira, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir al catecismo. No mentirás, no robarás. Y tratamos de hacerlo. Y a veces jugamos que lo hacemos. Porque realmente, pues, es como jugar al doctor cuando no sabes nada de medicina. Y solamente aquel que tiene, en el caso de la carrera, que tiene todo un proceso de formación. En mi caso fueron seis años, seis años antes de poder ejercer como médico. Pero aquí, en este sentido, San Pablo nos invita a entender cuáles son las características de una persona que se dice católico. De una persona que se dice que Jesucristo es su Señor y que lo quiere seguir. Dice, para que sean dignos. Bueno, San Pablo se presenta como prisionero por causa del Señor. Y los exhorta a que lleven una vida digna del llamamiento. Como digamos, el título que se les ha dado. Cristianos, como al médico, pues se le da el título y está capacitado para curar o prevenir enfermedades. Pues es lo mismo aquí. Y fíjense lo interesante. ¿Qué es lo que se necesita? Sean siempre humildes. ¿Pasaron esa materia? ¿O la reprobaron? Amables. No mentar la madre cuando vas manejando. No enojarte con tus hijos. No enojarte con tu pareja. Amables. Comprensivos. Bueno, tiene un mal momento. Pues hay que entender. Está, llegó mal. Y nos ponemos agresivos. Comprensivos. Sopórtense mutuamente. Ay, es que este desgraciado ya. Despierten, despierten. Eso es para que despierten. Hasta el fray Sergio despertó y se asustó. Ay, es que cómo lo voy a aguantar. Que quién sabe qué. Sí. No nos soportamos con amor. No hay esa caridad. O sea, no pasamos las materias. Cuando nos estaban dando esa materia, nosotros nos íbamos de pinta. O sea, cuando deberíamos de haber recibido eso, no asistimos. Y no me refiero a una clase. No me refiero a una cátedra de un sacerdote o de un catequista. Me refiero al encuentro personal con Cristo. Si no hay este encuentro personal con Cristo, no vamos a hacer nada. Y vamos a reprobar. Y vamos a tratar de pensar de panzazo. O a lo mejor copiando. Yo recuerdo que era, yo en la secundaria, pues es cuando a veces se copia más. Y recuerdo que había cada cosa ingeniosa. En aquel tiempo empezaban los relojes digitales, ¿no? Y se ponía, pues así el reloj. Pues un compañero quitó la tapa, quitó la batería, quedó nada más la cuestión. Y puso dos palillos en forma de pergamino. Entonces, veía el reloj y decía, ay, ya es muy tarde. Estaba viendo ahí el examen. Todo, todo, todo así. Aquí no hay manera de copiar. A veces imitamos porque vemos que si una monjita, un padrecito, un santito. Ay, es que yo tengo que, yo quiero ser como él, yo quiero ser. Pero pues si nunca fuiste a la escuela. Y esa es la escuela de la cruz. Donde ves a Jesús. Que se está partiendo el alma y la vida por ti. Y si tú no tienes ese encuentro con él, podrás ser religiosa, podrás ser padrecito, podrás ser catequista, podrás ser ministro de la Eucaristía. Extraordinario de la Comunión, perdón. Podrás ser lo que quieras. Pero no tienes la humildad, la amabilidad, la comprensión, el soportar por amor. Si lo soportas, pero porque nada más lo tienes que hacer, se nota. Se nota luego, luego. Porque no hay esa caridad. No hay esa comprensión. Luego, este, dice, Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Tan sencillo, una pregunta. ¿Hay paz en tu corazón? ¿En qué consiste tu paz? ¿Cuándo es cuando sientes paz? ¿Cuando las cosas se dan como tú quieres? ¿Cuando no tienes problemas? ¿Cuando se te da o obtienes lo que estabas trabajando y teniendo? ¿Cuando no hay dificultades con nadie? Eso no es paz. La paz viene de esa relación, de haber pasado el examen espiritual, de haber puesto a Jesús como centro. Y entonces, podremos y tenemos la sabiduría, el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos permitirá, no por nosotros, obviamente, si fuese por nosotros, pues nos peleamos, nos enojamos, nos faltamos al respeto y justificamos todo esto por los sentimientos que me genera la otra persona. Es que esta persona me lastimó, es que me gritó, como cuando se pelean los hijos. ¿Qué tan peleoneros son tus hijos? Y empiezan a pelearse el uno al otro. ¿Y por qué? Es que le empezó. No, pero es que... Ya me imagino lo peleoneros que son. No te preocupes, así eran todos. Si se pelean aquí las monjas, de repente están ahí llorando. Y se da una patada. No, ¿verdad, verdad, Madre Gaby? Entonces, qué interesante es eso. Si no hay... Y lo más curioso es que no puedes decir que ya tuviste tu encuentro con Cristo una vez y ya. Todos los días. A diferencia del estudio humano, en donde te aprendes las partes del cuerpo, había una mnemotecnia, que es una técnica para aprenderte algunas cosas. Me acuerdo, estaba en el primer semestre de la carrera, estaba estudiando anatomía y teníamos un examen del sistema nervioso. Y me tocaba a mí, me iban a preguntar sobre los pares craneales, los 12 pares craneales de la cara. Y dijo, ¿cómo me los aprendo? Y pues que me aviento una mnemotecnia. Oye, oye, papi, mami, ahora glúteos no estar helados, traigo mini falda. Y con esos, te recito los 12 pares craneales. Con las letras con las que empiezan, me celos... Y nunca se me olvidaron, por gracias a la mnemotecnia. O que aprendes las partes del cuerpo, cómo funciona. Y ya no hay problema, y puedes ir creciendo y vas investigando más. En la vida espiritual no es así. En la vida espiritual, todos los días, tienes que dejar que el Maestro te enseñe. Y si tú no lo haces, desde la humildad, y si tú no lo haces, pidiéndole a Él y poniéndolo a Él como centro, vas a reprobar la materia. Vas a reprobar ese día. No pasaste. Porque no fuiste capaz de amar, de perdonar, de servir. Fuiste más bien soberbia, soberbia. Justificaste y empezaste a criticar. Y bueno, todas las cosas que, a lo mejor, yo espero que no, ustedes no tengan y que ustedes vayan más para allá que para acá, es la cuestión espiritual. No es un conocimiento intelectual. Ayuda a conocer, claro. Ayuda a saber cuántos libros hay en la Biblia, los evangelios y las citas, y todo, todo. Es excelente, no es malo, no está de más. Pero un conocimiento de este tipo, sino un encuentro personal con Cristo todos los días. Porque esto, repito, no es como aprenderte algo de memoria, ya lo sabes, y ya no hay necesidad. No. Todos los días. Tenemos que estar delante del Maestro. Todos los días tenemos que estar delante de Él. Y cada acto, cada acción, pedirle, humildemente, Señor, muéstrame tu voluntad. Y sobre todo, meditar el acto de amor de Dios por mí. Si yo no tengo esta fuente todos los días, pues voy a decir que soy católico, pero es como decir que soy médico, pero me da miedo la sangre, o soy médico, pero pues receto algo que te va a matar, porque no estudié bien. Porque esa clase la pasé copiando, o le di una mordida al Maestro, para que me pasara. Y ahora vemos, con todo respeto, profesionistas que no saben escribir. Tú dices, órale. Ok, eso se puede corregir. Pero lo otro, la vida espiritual, la vida de cristiano, no es algo que se aprende, es algo que se va viviendo un día a la vez. Ojalá que nunca nos conformemos, y digamos que ya es suficiente con lo que estoy haciendo. Sucede mucho en la vida religiosa. ¿Por qué? Porque cumplo con lo que rezo mis horas. Liturgia de las horas. Mis laudes, si me alcanza maitines, mis vísperas y mis completas. Ya cumplí, ya, ya, ya cumplí. Mi misa, ya cumplí. Mi rosario, ya cumplí. Pero ¿de qué sirve? Si no hay caridad, si no hay amor. Sí sirve de mucho, porque de ahí te alimentas. Pero a veces podemos hacerlo rutinariamente. A veces podemos nada más como una actividad y no como una fuente. como una, pues, algo mecánico, pero no como fuente de alimento de mi vida. Y esto es porque tenemos que vivir en la unidad. Y esto lo dice San Pablo. Para poder ser parte, es como un trasplante de órgano. Los trasplantes de órganos son muy interesantes, porque no cualquiera puede dar y no por cualquiera puede recibir un órgano. Y se llama la compatibilidad, ¿no? De que te dan un órgano y si tu cuerpo dice, este no es mío, el cuerpo, por más que necesite un riñón, si no es compatible, lo va a destruir. Bueno, nosotros tenemos que ser compatibles con Jesucristo y su proyecto. Esa es la única forma. Y no hay otra manera, por eso San Pablo al final dice, no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Nosotros somos hijos adoptivos y somos injertados en el cuerpo de Cristo. Pero también podemos ser rechazados. no porque Dios nos rechace, sino porque nosotros nos hacemos incompatibles a la voluntad de Dios, a la divina voluntad. Trabajemos en ello y entonces entenderemos a lo que se refiere mi Señor cuando dice, son capaces de ver las señales de los tiempos. Ven que, bueno, no las de los tiempos, de ver las señales de que viene el viento de Santander y va a hacer un calor. ¿Cuál otoño? Esto parece verano donde estamos. Pues no ha parado el calor. Pero bueno, y podemos decir, bueno, pues está en esta situación, ¿no? Cuando tú te levantas en la mañana y estás de eléctrico, dices, viento de Santander, va a haber mucha cuestión. ¿Por qué? Porque aprendes a ver. Pero no soy capaz de ver lo que está sucediendo en mí. No soy capaz de ver que no estoy dando esos frutos. Por eso dice el Señor, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo? ¿Por qué no, pues, juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Y ese ahora es importante. No se refiere a la hora de hace dos mil años. Se refiere a la hora de tu día diario. De lo que tienes que hacer y algo tan sencillo. Oye, si descubres que tienes algo contra tu hermano, ve y perdónalo o ve y pídele perdón. Algo tan sencillo. Porque si no, no funcionamos. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la unidad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo. ¿Cuántos tienes en tu corazón con ese coraje, con ese dolor, con ese resentimiento? Y hay muchas otras cosas, pero aquí específicamente se refiere a la sanación, al perdón. Hoy el Señor nos invita y nos pregunta ¿quieres ser parte de mí? El Señor te acepta. La cuestión es ¿tú quieres? Y estás motivado por ese encuentro con Él, por el amor que Él te tiene y lo experimentas en cada misa, lo experimentas de rodillas delante del Santísimo, lo experimentas en la misericordia de la confesión. O no se trata de sentir. Cuando digo experimentar, no es un acto nada más sentimental, es un acto cognitivo de mi voluntad, de mi entendimiento, de mi inteligencia, donde veo, reconozco, medito y me alimento del acto de amor de Dios por mí. Y el Señor siempre va a hacer lo que dijo el Salmo, haz Señor que te busquemos, pero somos tan tercos y tan duros que no lo hacemos. Presentamos el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.